Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. Esta vez tenemos una triste noticia para ti. El programa de San Valentín de Sila y Alil el 14 de febrero ha sido cancelado. La llegada del padre de Sila cambiará el programa de San Valentín. Estimados seguidores, si desean obtener información instantánea sobre las últimas noticias, les recomendamos ver los vídeos hasta el final. Sla Turcolu y Alil Ibrahim Ceyhan hicieron realidad su amor por la serie de televisión. Hizo felices a sus fans. Todos esperan una declaración de amor de Sla Turcolu y Alil Ibrahim Ceyhan. Los productores no lo permiten. Ya dimos la información de que Sla Turcolu y Alil Ibrahim Ceyhan pasarán el día de San Valentín junto con cuatro amigos. ¿Ha habido algún cambio en este plan? Por supuesto, no aprenderemos esto de Sila y Alil. Aprenderemos de sus amigos que acompañarán a Sila y Alil. Como saben, el padre de Sla Turcolu vino a visitar a su hija. Faltan horas para el día de San Valentín. La llegada del padre de Sla Turcolu afectará estos planes. Estén atentos a nuestro canal para conocer esta información y más. Te buscaremos. Dado que este plan se preparó con anticipación, no se piensa que el evento se cancelará. La familia de Sla Turcolu es gente matriarcal. Sila comenzó esta amistad con su permiso. Creemos que todo irá bien. Te seguiremos informando. Queridos seguidores, ¿creen que la organización del día de San Valentín de Sla Turcolu y Alil Ibrahim Ceyhan se cancelará o esta organización se llevará a cabo a pesar de todo? Escribe tus pensamientos en los comentarios. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!